Hola Pueblos Fanáticos, estamos con otra prueba del torneo nacional, el partido entre Uruguay contra Santa Marina de Tandil a las 3 y media de la tarde con arbitraje de Mario Ejarque en la cancha del Albo el equipo de Ángel Bernuccio iría con estos 11 para conseguir los 3 puntos de local Cambiazo, Arciero, Hoyos, Pelegrino, Iglesias, Marcelo Vega, Julián Fernández, Salvador Reynoso, Ramiro Leone Lechuga Maggiolo y Leandro Caruso, mientras que el equipo visitante, el de Botella iría con Bertoja, Bordón, Mosquera, Capella, Ascarate, Gaspari, Ramírez, Mariano González, Bucci, Pablo Wilches y Martín Miquel recuerden muchachos que después vamos a estar con los comentarios de análisis y abajo en la parte de descripción vas a tener el link para entrar a ver los goles nos encontramos más tarde, un abrazo grande, chau!